Bueno, Miriam Urzúa, la arquitecta Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Alejandro. Que una vez pasado el susto, una vez ya las revisiones, el saldo del sismo de ayer, Miriam. A ver, lo importante que digo es que la ciudad tuvo un saldo blanco. Y tuvo un saldo blanco porque no tuvimos, te digo, fallecidos por una parte. Y por otra, te digo, se están haciendo, se empezaron a hacer a partir de ayer mismo por parte de la Secretaría de Obras, especialmente del Instituto de Seguridad para las Construcciones, se empezaron a hacer las evaluaciones rápidas. Esto significa que el día de hoy hay muchos edificios que hemos recibido información y reportes. algunos de ellos posiblemente, te digo, se hagan dictámenes estructurales para saber efectivamente si hubo daños estructurales mayores o no. En general, te digo, todos los reportes que hemos recibido corresponden a daños menores. Y cuando te digo daños menores, tienen que ver con caída de aplanados, algunas milletas superficiales, algunas vías y derrotas, por supuesto, y en muchas de las partes, te digo, entre edificio y edificio, la textura de las juntas constructivas o fisuras. Entonces, esperamos el día de hoy, te digo, ya tenemos una lista importante de edificios y de inmuebles que habrá que revisar. Y esa será una de las tareas primordiales en este momento. ¿El punto más afectado, digamos, sería este conjunto de edificios, de departamentos en Lindavista? Pues está en Lindavista, están otros, te digo, que están en Tlautan, otro que es la unidad ferrería, en fin. Es decir, hay una cantidad de inmuebles, especialmente unidades adicionales, te digo, antiguas, pero que tenían daños desde el terremoto anterior. Y que, por supuesto, en este caso, te digo, hubo un aumento en términos de la vulnerabilidad de las edificaciones. Por lo tanto, se va a tener que hacer una revisión mucho más exhaustiva en esos lugares. Si pudiéramos hablar de la mayor afectación, ¿en qué alcaldía o cuál fue la más afectada, digamos? La mayor alcaldía, en este momento, que diría, sin duda alguna, es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. De acuerdo, Miriam. Fugas de gas controladas, daños al drenaje o a la red de agua, nada importante. No, 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 nada importante. Incluso, te digo, el día de ayer, después de mediodía, pues todo lo que es el servicio de agua, los pozos de agua, fueron restablecidos al 100%. De acuerdo. Hubo, por supuesto, te digo, algunos, en algunas alcaldías, algunas fugas, algunos socavones, que inmediatamente tanto los propios servicios de las alcaldías como SAC, inmediatamente intervinieron para solucionar los problemas. De acuerdo. Arquitecta Miriam Urzúa, gracias por haber tomado la llamada. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.